¡Ay, chicos! ¡Buenos malos encuentro! ¿Dónde estabas? ¡Se me han perdido! ¿Y el resto dónde están? No lo sé, los hemos perdido. ¿Y qué hacemos ahora? No sé, estábamos yendo a ver, pero no sé. Pues vamos por aquí. Mirad en esa cueva, igual nos llevan hacia el otro lado. Vamos a entrar. ¿Cómo que es tan profunda? Mira, la pintura esta es. A ver... Qué churro, ¿no? Sí. Oye, esto es estrecha, ¿eh? Un poco. ¿Se mueve? ¡Se está moviendo! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? No lo sé, pero a mi me gusta. Está muy oscuro todo, ¿no? Sí. ¿Estáis bien? Sí, sí, sí. Vale. Vamos. Vamos. ¿Y esa puerta? Pues... A ver... No lo sé. Está cerrada. Vamos allí. Vale. Oye, esto está muy oscuro, ¿eh? Lucía. ¿Dónde está Lucía? ¿Dónde está Lucía? No lo sé, pero... Lucía. ¡Ay, mira su sudadera! ¡Lucía! Vamos. Oye, no me gusta esto, ¿eh? A mí tampoco. ¿Y esta puerta? No lo sé. No lo sé. Vamos a entrar. ¿Y esto? ¿Qué es esto? No tiene la luz. A ver. Ahora que grande. ¿Sí? ¿Es grande? Sí. ¿Qué ha sido eso? ¡No! 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 ¡No!